no necesitamos ir al vaticano o a canadá no necesitamos cuatro años de conversaciones a la sombra en secreto no necesitamos traductores hablamos el mismo idioma yo exijo que se escuche pero no solamente que se escuche también que se tenga en cuenta al que piensa y dice diferente seguramente algo interesante tendrá que decir seguramente alguna idea viable puede poner encima de la mesa para después utilizarla en el bien común incluso mejor que esa que tú defiendes yo exijo que el diálogo comience ya desde el respeto pero entre todos los cubanos para una cuba mejor para una cuba inclusiva yo exijo espacios para todos y que todos podamos alzar la voz